Las autoridades venezolanas aseguraron que hoy se daría inicio a lo que el chavismo ha denominado censo integral. El conteo se realizará en los seis municipios del Táchira, donde rige el estado de excepción decretado por Nicolás Maduro. El régimen pretende registrar a toda la población y conocer sus actividades económicas. Fábricas, empresas, comercios y viviendas en general tendrán que recibir a los encuestadores. El chavismo aseguró que el censo se realizará respetando la constitución y las leyes venezolanas. Cientos de colombianos viven en la región limítrofe.